Si esto fuera un podcast serio, sonaría una musiquita y saldría un rótulo situando el momento concreto. ¡Pues lo hacemos! ¡Pon la musiquita! Día 11 de enero de 2013. 12 horas antes del despido. Leo en mi diario. Hoy es un día de alegría. Hoy mi radio ya suena. Hoy nos volvemos a encontrar con los únicos que no son culpables de todo esto. Los oyentes. Hoy nos volvemos a escuchar. ¡Qué ganas tenía! La radio volvía a sonar después de días de silencio. El ERE estaba presentado. Había fútbol y baloncesto. Y en mi radio lo dábamos. ¿Tu radio? ¡Ay, déjame que lo diga, que son mis últimas horas! Mi nombre es Margot Martín. El 12 de enero de 2013 recibí un burofax en el que me indicaban que ya no necesitaban mis servicios en Telemadrid. Por lo de la sinergia, ¿no? Correcto. Creo que ese ERE puede hacer viable un medio de comunicación ajustado a nuestras posibilidades y a la demanda de los ciudadanos para una televisión y una radio regional. Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. Jugaba un equipo madrileño, el Rayo Vallecano, que visitaba al Athletic de Bilbao. Era uno de esos partidos de los viernes que acababan tarde. Recuerdo que se empezó a conocer, se empezó a saber que la empresa había mandado ya las cartas de despido. Supimos entonces que el sábado iba a ser un día negro, pero no nos imaginábamos cuánto. La tensión iba llenando el edificio. Los trabajadores que estaban dentro decían que no iban a salir. Se hablaba de acampada y a los que venían ya no les dejaban entrar. La policía iba rodeando el edificio. Con esa tensión, nosotros teníamos que contar un partido de baloncesto y otro de fútbol. La programación deportiva acabó a las 11 o 11 y media de la noche. Salir del edificio no fue nada fácil. Había muchos compañeros de la tele que ya sabían, ya eran conscientes de que mañana les iba a llegar la carta. Había mucha policía. Fue una situación extraña. Yo era uno de ellos, no lo sabía, pero para poder salir de las instalaciones, los guardas de seguridad me hicieron ir con mi coche por otra puerta. Una puerta que yo no conocía. Era la puerta por la que estaban saliendo, lejos de la aglomeración, los directivos. Era la última vez que iba a abandonar aquel edificio como indefinida por sentencia, como trabajadora con una relación laboral dentro de convenio. A partir de ahí se precipitó todo. Ese día mi hija tenía partido de baloncesto. Para mí ir a esos partidos era salud. El sonido del bote del balón me recuerda a mi infancia y a mi juventud. Me conecta con tiempos felices. Ir a los partidos de Irene me hacía feliz. ¿Ya no vas? No, es que ella ya no juega. Pero no me interrumpas, que estaba llegando al momento. Ok, perdona. ¿Pones la música? La pongo. Aquella mañana no fui al partido. Y mira que me molestaba perderme alguno de sus encuentros. Pero aquella mañana estaban despidiendo a mis compañeros y me podía tocar a mí. Creo que mejor leo lo que escribí en mi diario. Día 239. ¿Día 239? ¿Eso es nuevo? Sí, es que numeraba los días en mi diario. Iban 239 días desde que conocimos la intención de ajustar la plantilla. ¿Recuerdas? Ha sido Ignacio González, el vicepresidente regional, el que personalmente... Ah, sí. Bueno, pues sigo leyendo. Día 239. Mientras escribo esto, estoy pendiente del cartero. Puede llegar o no. Pendiente del WhatsApp. A alguno de los míos ya les ha llegado el despido. En la redacción de deportes de la radio, la plantilla oficial de la empresa somos 11. La carta está prevista para 6. Mientras escribo esto, la carta le ha llegado a 3. Es tremendamente cruel que después de los servicios prestados el adiós te llegue así. Yo, desde hace días, me toque o no. Solo confío en el señor juez. El colmo de la crueldad es que si estás de turno y acudes al trabajo, donde hasta los de seguridad saben que tú estás despedido, pero tú aún no, te dan un papelito en el que te dicen que te vayas a casa y mires el buzón. Nos animamos unos a otros, mientras esperamos a saber si nos ha tocado la pedrea. Por un lado, estoy deseando que me llegue la carta. No me apetece remar en una empresa que trata así a las personas. Por otro, las facturas hay que pagarlas. Buen día. Posdata. La cuarta soy yo. ¿Algón Martín? Sí, soy yo. Tengo un burofax para usted. Ah, ok. ¿Me dice su DNI? Aquel cartero que llegó a casa sabía que portaba malas noticias. Se le veía la cara. Me llegó el burofax y escribí eso en el diario, en el grupo de WhatsApp también. La cuarta soy yo. Siempre recordaré la frase que me dijo un ex compañero de trabajo, despedido como yo. ¡Anda! ¿Ya dices ex? Sí, es que el tiempo lo cambia y lo arregla todo. Te mereces la medalla al mérito del trabajo y te mandan eso. Estaba sola en casa. Mi pareja y mi hija se habían ido al baloncesto. Cuando volvieron casi que sentí más el daño que podía hacerles a ellos la noticia, que la noticia en sí. Recuerdo que esa noche mi hija se quedó en casa de una amiga que se ofreció a ello para echarme una mano. Nunca olvidaré lo que esa amiga me dijo cuando llegó a casa a recoger a mi hija. Me dijo, no sé qué decirte. Y tenía razón. ¿Qué se dice? En un momento así. Me alivió muchísimo saber que no tenía que contarle a mis padres que me habían despedido. Hacía años que ellos dos se habían ido. Y aunque yo estaba tranquila, bastante tranquila, porque mi abogado me decía que esto tenía arreglo y que pronto, muy pronto, volvería a mi radio. Aún era mi radio para mí. Aunque yo tuviese esa presunta paz, a ellos les iba a costar entender por qué me habían despedido. Supongo que habrían pensado lo que piensan todos los padres, que es que me había significado. Pero yo no estaba preocupada incluso con la carta de despido en la mano. Estaba tranquila porque ese texto, lo que ponía la carta de despido que me despedía de la tele, reforzaba mi verdad. Leo la carta. ¿Otra vez? Bueno, si quieres te vas al episodio 1 y la escuchas de nuevo. No, mejor me lo recuerdas. Te la resumo. Por razones estrictamente económicas, Telemadrid no puede mantener los derechos deportivos, bla bla bla, bla bla, bla. De esa forma la información deportiva perderá peso en la parrilla, bla bla bla. Y quedará incluida en el ámbito de los Telenoticias 1 y Telenoticias 2 de la tele, bla bla bla, bla. Por lo que el número de trabajadores de la redacción dedicados a deportes debe ser dimensionado a las nuevas necesidades, bla bla bla, bla bla, bla bla. Ahora la empresa ha considerado la afectación de su puesto de trabajo al despido colectivo. Vamos que me despiden. De la tele. En la radio los despidos fueron finalmente ocho. Bueno, nueve. Si contamos a la secretaria de redacción, que es un despido que también tiene su historia, fueron nueve. La secretaria, tres técnicos de exteriores y cinco redactores de deportes de la radio. Finalmente, en el departamento técnico de exteriores, que son los que van a cubrir los partidos, por ejemplo, fueron menos despedidos afortunadamente que los inicialmente previstos. Porque según se lee en el ERE definitivo, la dirección de la empresa había aceptado la propuesta de la representación sindical de excluir a parte de ellos del despido colectivo porque su puesto de trabajo era necesario para mantener el buen funcionamiento de la radio y más concretamente para la realización de las retransmisiones deportivas. Es decir, su puesto de trabajo era necesario para mantener la realización de las retransmisiones deportivas. De la radio, supongo. Claro, de la radio. No entiendo nada. Yo tampoco. Y a todo esto, tú sabes la sensación que te provoca estar diciendo Oye, señores, que se han equivocado, que yo no soy de esos. Pero, ¿quiénes son esos? ¿Merecen esos estar despedidos y yo no? Te sientes como el niño del pijama rayas, proclamando que no eres judío. Pero si es una barbarie. Todo es una barbarie. ¿Pones la música? Día 12 de enero de 2013 Onda Madrid El partido de la una Edición Sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre he pensado que en esta vida el corazón está por encima de todo. Y hoy, por primera vez en mi vida, voy a aparcar el corazón delante de un micrófono Y lo voy a cambiar por un remo Ahora mismo, a la una y seis minutos, aquí hay cinco remos El de Raquel Cordonier El de Laura Cabrera El de Nacho Serrano El de Carlitos Rodríguez Y el mío Vamos a remar Y que quede muy claro que remamos Solo como respeto y amor incondicional A nuestros compañeros Porque ya es insoportable No teneros aquí A largo plazo, Cruz Roja Española se quedará en el país al menos hasta el año 2015 Así terminamos, se quedan ahora con Margot Martín y la prórroga Servicios informativos de Onda Madrid 101.3 y 106 FM Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sintonía de la prórroga Eres tú, pero suenas de otra manera Sí, en la radio, el mismo día de despido Porque tú trabajabas en la radio Bueno, ahí ya no, ahí ya no trabajaba en la radio Lo que sigue al despido está lleno de escenas y momentos que recuerdas siempre Algunos momentos inexplicables como este El comienzo, el inicio, el arrancar de algo Soy yo sonando en la radio cuando ya estoy despedida Ese mismo día 12 de enero de 2013 Alguna persona llegó a pensar al escucharme por la radio y me lo dijo Que se alegró porque eso le hizo pensar que yo me había librado Pero no, no me había librado Los sábados, aquel día era sábado, yo tenía un programa ¿Recuerdas? La prórroga Un programa que iba grabado Ese sábado yo lo había grabado Se emitió porque estaba previsto Inexplicable, sí Falta de tacto puede, pero es lo que hay Ese es lo que hay Es la frase a la que te tienes que aferrar Muy fuerte cuando las cosas no estén a tu favor Otro de esos momentos inexplicables Se dio a la hora de recoger los papeles para el paro No sé cuál es la extraña razón Que hace que un despido te convierta En una especie de delincuente peligroso Te daban cita Acudías el día de la cita y la hora señalada Ibas a una oficina que se había montado En las afueras del edificio Para no tener que acceder a él Porque ya eras un delincuente Leo en mi diario lo que ocurrió ese día En la puerta me esperaban Tres vigilantes de seguridad nuevos Que no conozco Me identifiqué Pregunta ¿Tienes cita? Respuesta con el médico Sí Por el paseo te cruzas con gente Que ya tiene sus papeles Miradas cómplices Saludos cómplices Luego llegas al cuarto de los horrores Allí otra cara que no conozco Me pregunta mi nombre Y tras ella Un vigilante de seguridad De los de toda la vida Me ve Se salta el cordón Discreto Pero cordón de seguridad Y se acerca Me abraza Ese abrazo Me alimenta Tras él Otra vigilante De las de siempre Más alimento Más abrazo Hay unas ocho o diez mesas De gente con sobres preparados En la mía hay un casi niño Está nervioso Puedo leer su pensamiento Lo siente mucho Es un trabajo Ha tenido que cogerlo Casi que le consuelo yo a él Se lo pongo fácil Y él a mí también Me pregunta si tengo algún efecto personal que recoger Le contesto que no Abro un paréntesis aquí Una vez más Para darle las gracias eternas Al compañero que hizo Compañero y amigo Que tuvo que pasar el mal trago Y recoger mis cosas Por mí Gracias José Sigo El chico joven Me lleva a otra mesa Y allí está el jefe de personal Nos conocemos De hace años Me mira la cara Yo a él también En mi interior Recuerdo muchísimas charlas amables Que hemos tenido Me llama Margot Pero lo entona como pregunta ¿Margot? Sí Así Le confirmo que sí Que he acertado Que soy Margot Me pregunta por los apellidos Se los doy Y me plantea otra cuestión Me dice ¿Qué tal? Y me sale Bien El bien de rigor Pero añado Jodida pero bien Cuando alguien me pregunta ¿Qué te aportó el despido? Una de las cualidades Que todo aquello Y alguna situación Bastante desagradable Posterior Ha desarrollado En mí Ha sido La paciencia Aquella carta rompió Mi rutina La organización De mi vida De trabajar en una redacción Llena de ruidos Y personas Ahora Trabajo sola En mi despacho En casa Hablo con compañeros Y compañeras De los diversos proyectos Casi siempre Por videoconferencia Hago cosas Muy diversas Porque tuve que aprender A sacar partido A todas Las habilidades Que nunca había pensado O me había puesto A valorar Que tenía Reinventarse No es volverse A inventar Es preguntarte ¿Qué sabes hacer? Y a cuáles De esas cosas Le puedes sacar Partido económico Cambié La seguridad De la nómina Por la creatividad De ingeniar Formas Y maneras De generar Ingresos Mi oficina Es mi casa Mi compañía Soy yo Y no Soy lo que era Sino Lo que soy Eso es lo que hay Relato individual De un despido colectivo Una historia De el recuento Sino Mi blog D Lo que Es Gracias por ver el video